Este es el video de la Paz En el video de la Paz El video de la Paz Estamos con 28-30 knots de velocidad de venta Es muy frio La temperatura está más o menos de 80 grados más o menos, y estamos teniendo muchos problemas con el frío. Ahora mismo, estoy usando tres paredes de soques, dos pantas térmicas, dos jacetas térmicas y otro t-shirt caliente, y este vestido de survival, que es completamente seco. Entonces, a veces, usamos un tipo de pequeños vasos, que son calientes, y dependiendo del lugar donde tengas más caliente, lo ponen dentro de las botas, o quizás dentro de las hojas, o lo que sea, el lugar donde te sientes más caliente. ¡Gracias!